Saludos y bienvenidos sean todos los compañeros que nos siguen en este curso de patronaje y técnicas de costura En esta ocasión vamos a trabajar una manga de tulipán Quien vio el video anterior hicimos una falda también de tulipán Entonces en esta ocasión quiero mostrarles como realizar ahora una manga Este es un trabajo muy sencillo, la vamos a hacer en una manga corta que es como luce un poquito más Pero como siempre les he dicho aquí no hay límites Ustedes la pueden trabajar a largo que ustedes les guste Y bueno pues vamos a empezar En esta ocasión vamos a utilizar nuestra plantilla de pues la manga Aquí yo ya tengo marcada mi largo de manga corta Si quieren ver el video se los dejo también aquí en la cajita de descripción Para que ustedes vayan a ver como transformar nuestra manga a manga corta y manga tres cuartos Y si queremos la podemos dejar también como una manga larga En esta ocasión la voy a manejar a manga corta Entonces voy a marcar a partir de mi primer tercio hacia arriba Todo el contorno de nuestra manga Recuerden no olvidar marcar el centro de nuestra manga Y bien ahí yo ya tengo pues prácticamente la silueta de mi manga corta Voy a poner las líneas de construcción eso nunca lo olviden Y voy a escuadrar lo que sería mi línea central Ahora a partir de mi línea central voy a medir todo el contorno de la corona de la manga La voy a medir hacia cada lado y esa medida de la mitad hacia acá y la mitad de hacia acá Voy a marcar un tercio de toda la medida Entonces voy a empezar a medir Recuerden nunca medir ni con la regla ni con la cinta de esta manera Muchas veces lo que hacemos es ir midiendo de esta manera Voy poniendo mi dedo, sigo aumentando, voy dando vueltas En las puertas curvas no lo podemos hacer de esta manera Ya sea que utilice una cinta para medir o ya sea que utilice una regla Siempre la vamos a manejar de esta forma Yo cuento con una regla que me permite hacer dobleces Pero muchas personas no la tienen Entonces esto no va a ser un límite Lo que voy a hacer es medir con mi cinta de esta forma Y entonces ahora sí puedo tomar mi medida sin ningún problema En esta ocasión la voy a manejar con la regla Porque la tengo graduada en centímetros a escala Entonces tengo de contorno 22 centímetros Y del otro lado tengo 20 centímetros 21 perdón ¿Sale? Entonces esta medida la voy a dividir entre 3 Y voy a marcar tercios Bien Aquí yo ya tengo un tercio, dos tercios, un tercio y dos tercios ¿Sale? Ya que tengo marcada mi manga de esta manera Con ayuda de mi regla curva francesa Voy a hacer lo que sería la afinación para obtener nuestra manga de tulipal Recuerden siempre tomar nuestra regla por la parte más recta Y descansar nuestra regla Y descansar nuestra regla aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de la orilla Hacia adentro en la parte de nuestra manga ¿Sale? Y entonces vamos a hacer la forma redonda Tomando el primer tercio como referencia Para hacer el otro lado voy a hacer completamente lo mismo Haciendo que mi regla toque aproximadamente unos 5 centímetros hacia adentro Recuerden que estas medidas ustedes las pueden variar a como ustedes quieran Y de esta manera obtenemos lo que son los dos gajos para nuestra manga de tulipal ¿Sale? Como verán es una transformación muy sencilla Se las voy a marcar con otro color para que ustedes vean como quedó Cabe mencionar que esta manga cuando ustedes la realizan Se marcan de los dos lados Bueno yo lo marco de los dos lados para que ustedes vean Como es que queda la transformación Pero si ustedes quieren Más bien ustedes van a cortar únicamente un lado de la manga El otro trozo pues ya no nos va a servir Por eso es importante marcar donde está nuestro centro de la manga Porque ahí es donde yo voy a hacer coincidir mis piezas Otra de las cosas es que cuando yo realizo una manga de tulipal Necesito cortar cuatro piezas de tela Y si es necesario si yo quiero que mi manga quede pues con cuerpo Y que no se escurra depende de la tela que yo esté utilizando para hacer esta prenda Puedo utilizar también una entretela como es el tricot Que sería muy delgadita pero que me estaría ayudando A darle un poquito de forma a nuestra pues manga ¿Verdad? Bueno esta es una transformación básica Sobre una manga de tulipal Y como verán pues es algo muy 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 sencillo ¿Sale? Cabe mencionar que esta manga de tulipal También nosotros la podemos Hacer en una manga aglobada Y se hace completamente igual Lo único que yo voy a hacer es Hacer unas líneas de corte Y ampliar unos pequeños godetes en la parte de arriba Para realizar una manga aglobada Esto también ya lo vimos en lecciones anteriores Cuando hicimos tres formas de mangas aglobadas Que fue en la parte de arriba, en la parte de abajo Y una manga de farol que sería en la parte de arriba y de abajo ¿Sale? Entonces lo mismo que hicimos en esa transformación Es lo mismo que vamos a hacer en esta pieza ¿Sale? Únicamente en la parte de arriba Si ustedes la quieren aglobar De lo contrario la dejamos así Plana Vamos a cortar como les decía Cuatro piezas, dos de tela Dos de... Perdón cuatro de tela Y dos de entre tela Si es que es necesario Y si no únicamente las dos de tela Porque la confección va a ir cerrada En la parte de abajo ¿Sale? Aquí no voy a ocupar hacer dobladillos Ni colocar bies Nada por el estilo Únicamente voy a unir las dos piezas por esta parte Y en la parte del costado Bueno, las voy a unir cuando ya esté cocido A mis talles ¿Vale? Pues bueno Esto era todo lo que les quería mostrar En esta ocasión Insisto Es una transformación muy sencilla También es básica No es nada compleja Y... Bueno, mencionarles que también la pueden utilizar Un poquito más larga Si es que ustedes lo desean Pero lo que no va a cambiar Va a ser Dividir nuestra corona Entre seis partes ¿Sale? Eso no va a cambiar para nada Si ustedes no quieren marcarla No quieren hacer la transformación En el otro lado No hay ningún problema Como ya les comentaba Esta manga vamos a utilizar Únicamente un lado Que sería el lado Que está marcado con líneas ¿Sale? Bueno, pues por mi parte En esta ocasión sería todo Espero que les haya gustado Esta transformación Poco a poco Vamos a ir confeccionando Ahorita me interesa más Que vean patronaje Porque Quiero mostrarles Cómo leer un figurín Pero para esto Necesitamos tener Más bases todavía Cómo son diferentes tipos De cuellos Otros tipos de faldas Nos faltan también Varios tipos de De mangas De escotes Todavía nos faltan Algunos temas Para llegar A lo que sería La lectura de figurín Y entonces Sí Poder hacer ya Pues transformaciones Varias ¿Vale? Lo que pienso Trabajar con ustedes Más adelante Es Hacer transformaciones De prendas Que ustedes Vayan Viendo O que yo vaya Viendo en internet Y que Pues que sea posible Que nosotros las trabajemos Entonces vamos a hacer La lectura del figurín Y vamos a hacer El trazo De esas prendas ¿Sale? Por eso es importante Primero ver Estas transformaciones Muy sencillas Muy básicas Para que ustedes Vayan aprendiendo Después como leer Un figurín Y bueno Ahora sí Por mi parte Sería todo Me despido Les voy a dejar Por aquí El link Por si no están Suscritos a nuestro Canal Se puedan suscribir Así mismo Les voy a dejar Las transformaciones A manga corta Y manga tres cuartos Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima